Mi nombre es Miriam Esteban Núñez, soy la rectora de la institución educativa Salvador Camacho Roldán de Nuchía. Es importante el trabajo con los padres de familia porque desde cuando yo era docente en mi área de informática siempre pensé que es bueno que los padres de familia aprendan lo que sus hijos están aprendiendo. El proceso fue contarle a la rectora sobre la capacitación, en qué consistía el proyecto. Entonces la primera pregunta que yo les hacía, ¿sabe utilizar el computador? No, profe, no sé utilizar el computador, entonces yo le dije, perfecta para mi programa. Comenzamos prendiendo el computador, entonces les hacía actividades sencillas donde ellas se involucrarán utilizando el computador. Considero que lo más importante es tener la oportunidad de compartir conocimientos. No solamente es llegar con unos ejes temáticos, hacer su mejor esfuerzo para que las personas que están asistiendo en ese momento puedan comprenderla, puedan utilizarla. Sino también de la otra parte y es conocer cómo cada una de esas personitas, también en este caso a través de la tecnología que es la excusa principal, me están enseñando cosas. Es algo muy positivo lo que se ha venido generando a través de las escuelas TIC. Esos son los sueños de nosotros como institución, que todos los padres de familia se capaciten de la misma forma para que entren a fortalecer la red de los papás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!